Con el acompañamiento de familiares y amigos, en el cementerio San Juan de la ciudad de Bluefields recibió cristiana sepultura la mañana de este jueves el subinspector de la Policía Nacional, Eddie Javier Walter Castellón, de 39 años. El oficial de la policía fue asesinado la tarde de este pasado martes a tiros en la comunidad Torsuani. Según medios locales, Eddie Walter vivía en el barrio 19 de julio de Bluefields y andaba de pase cuando fue atacado mortalmente supuestamente por el sujeto Nicolás González Blandón, de 47 años de edad, con quien discutió mientras realizaba diligencias personales en la comunidad de Torsuani. Eddie Walter trabajó 15 años para la institución del orden público en la costa Caribe Sur y formaba parte del grupo de intervención rápida. El oficial dejó en la orfandad a un niño de 11 años y una niña de 9. El equipo de la Dirección Nacional de Auxilio Judicial se encuentra en el Caribe Sur, realizando las investigaciones del crimen en coordinación con el Área de Auxilio Judicial de la Delegación Policial, Héroes y Mártires del 4 de mayo en Bluefields. Para Noticias 12, Luisa Centeno.